¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar sobre cuáles son las mejores runas actuales de Katarina porque hay muchísima confusión al respecto. Como ya sabéis se puede jugar de tres maneras diferentes y las vamos a comentar todas a lo largo del vídeo. La primera sería jugando con Electrocutar, la segunda con Cosecha Oscura y la tercera con Conquistador. Son muy diferentes todas y dependiendo de la situación deberíamos de jugar una u otras runas. Como ya sabéis gente, Katarina tiene una de las peores fases de líneas de todo el juego. Y por lo tanto si nosotros estamos pensando en la fase de líneas tiraríamos por Electrocutar o Conquistador y si estamos tirando más a largo plazo, más a buscar muchísimo daño en teamfights tiraríamos por Cosecha Oscura. Esta es la teoría fácil, lo que nosotros vamos a hacer es verlo en profundidad cuál sería mejor en cada una de las situaciones. Para ello vamos a mirar cada una como os he explicado detalladamente. Empezaremos por el Electrocutar. El Electrocutar nos viene genial porque podemos, digamos, usarlo de manera muy sencilla con una QE Autoatack y ya lo usaríamos directamente. Y nos permite tener una fase de líneas más buena porque somos capaces de utilizarlo más veces, ya que además tiene un cooldown muy bajo. Pero a largo plazo no merece para nada la pena. Es muy bueno en fase de líneas pero muy malo después de que esta acabe. En todo caso, ¿cómo jugaríamos Electrocutar? Las tres de aquí, la de Sadden Impact, la de los huevetes y la de Revenous Hunter no la cambiamos por absolutamente nada. Como mucho la de los huevetes la podemos cambiar por Ward o la que más nos guste. Pero generalmente estas son siempre la mejor opción. Y el Electrocutar como acabamos de comentar. Sin embargo, las secundarias son un mundo totalmente diferente. Dependiendo de lo que nos interese podemos jugarlas de una forma o otra. Las que veis aquí son unas estándar cuando nosotros nos estamos enfrentando a alguien de daño mágico. Cuando vamos contra una Leblanc, contra un Fizz, contra una Ari, campeones de ese estilo. En ese caso lo que hacemos es jugar con Brujería, vamos con Nullifying Orb y Scorch. Si nos gusta Scorch podéis jugarlo con Gathering. Pero como os he explicado, lo que interesa aquí es tener una mejor fase de líneas y el Scorch nos la da más que el Gathering. El Gathering es más a largo plazo, ¿de acuerdo? Y esto es un poco como la jugamos si vamos contra este tipo de campeones. Y en este caso, como vamos contra campeones de daño mágico, nos cambiaremos la tercera pelotita por una de MR. Una segunda opción sería jugarlo con unas defensivas pura y dura. Si sabemos que no vamos a ganar el matchup, por mucho que tengamos electrocutar para tener una mejor fase de líneas, como os he comentado, es muy mala. Y por lo tanto, lo que podemos hacer es coger un escudo de Doran del tirón y nos pillamos esta opción. Valor con los huesetes y con Overgrowth. Puedes pillar Overgrowth para ir escalando vida o Revitalize para después curarnos más. Aunque yo generalmente tiro por Overgrowth. Y esta la podemos cambiar dependiendo del matchup. Si necesitamos armadura, pillamos esta. Si necesitamos resistencia mágica, esta. Aunque si tenéis dudas, pilláis la vida que es la estándar. Hay otra manera de jugarla también, ¿de acuerdo? Que sería tirando por precisión. Pillamos triunfo, pillamos golpe de gracia. Y esta sería cuando el matchup nos es favorable. Cuando tenemos muchas posibilidades de matar a alguien. En ese sentido, pillaríamos estas dos runas, ¿ok? Por el golpe de gracia para aplicarle más daño cuando tiene poca vida. El triunfo a largo plazo funciona muy bien con ella, ¿vale? Y esto es cuando nosotros podemos matarle. Pillaríamos una espada larga, tres pociones y un ward. Y iríamos con esta opción más ofensiva. Y lo mismo, dependiendo de las necesidades de nuestras defensas. Cambiaríamos la vida por armadura o resistencia mágica. La siguiente opción sería jugarla con Dark Harvest. Con cosecha oscura. Como os acabo de comentar, esta runa es súper mala en fase de líneas. Pero en teamfights te permite hacer unas masacres que flipáis. Hasta el punto de que habéis visto que me tiro a veces solo en partida y me hago una pentakill. El problema del Dark Harvest es que hasta que no le bajes el 50% de la vida, no lo vas a poder utilizar. Y encima necesitáis stackearlo. Necesitáis ir pillando cargas de la cosecha. Y si no somos capaces de hacerle daño porque encima el otro campeón es muy superior a nosotros, podemos tener serios problemas. Y esta opción por lo general la descartamos directamente si queremos jugar a Katarina a un nivel competitivo. Y es una runa que sí que es cierto que si sois súper buenos en comparación al rival, muchas veces más bueno que él, podemos llegar a hacer grandes destrozos en la partida. Pero normalmente no deberíamos ser capaces de hacerlo. En cuanto a esta runa de Dark Harvest, normalmente la jugamos como veis en pantalla. Las tres que os he comentado no las cambiamos. Y pillaríamos precisión con triunfo golpe de gracia. Esto es una apuesta muy bestia. Si yo soy capaz de escalar el Dark Harvest y hacer esos destrozos, lo combinamos con el golpe de gracia. Y cuando estén por debajo del 50% de la vida, ya le damos el Dark Harvest. Y luego esto lo dejará por debajo del 40% para poder aplicar el golpe de gracia. Y somos capaces, junto con el triunfo que no para de curarnos cada vez que matamos a alguien, de hacernos un 1 vs 5 literal. Aunque por supuesto la podríamos cambiar también por el tema de Resolve con las runas defensivas que hemos comentado antes. Tipo algo así. O podríamos ir también con Sorcery si vamos contra campeones de daño mágico. En este caso yo recomendaría a Catherine, ¿vale? Un poco buscar el largo plazo. Pero ya os digo que yo cuando juego con Dark Harvest, casi siempre juego con la primera opción que os he comentado. Y por supuesto podríamos cambiar las pelotitas en función de las resistencias que necesitamos. Armadura o resistencia mágica, dependiendo del matchup que tenemos enfrente. Y finalmente nos queda el famoso Conquistador. Que es un poco la runa de la que más se está hablando. La que algunos creen que es una chapuza, otros dicen que es la mejor. Y la vamos a comentar un poquitín, ¿de acuerdo? El Conquistador nos ofrece daño adaptable. Daño adaptable quiere decir que si tenemos más daño físico se nos convierte en daño físico. O más daño mágico se convierte en daño mágico. Normalmente con Catherine al principio es daño físico. ¿De acuerdo? Por la build que nos hacemos con la espada larga y las tres pociones. Y nos viene genial por el tema de reset out ataques, etc. Aparte de que nos da true damage y nos da curación. Y esto es lo que nos ofrece un poco el Conquistador. Es decir, una fase de líneas que es muy buena y a largo plazo es mejor que el electrocutar. Porque no solo le hacemos un poquito de daño extra a un objetivo. Sino que nos permite curarnos muchísimo. Sobre todo si lo combinamos con una build que es la del sable pistola Hechtek. Más el Death Dance que es el baile de la muerte. Estos dos ítems con el Conquistador hacen que lo que se cura a Katarina no es normal. Y le permite estar mucho tiempo en teamfight y hacer a largo plazo mucho daño. El problema principal que tiene esta runa es que le falta daño en 1 vs 1. O por lo menos le falta daño explosivo cuando queremos matar algún objetivo que es realmente amenazante para nuestro equipo. Como puede ser el ADC o el AP medio o algún objetivo de estas características. Y por lo tanto es una runa que pese a que está muy bien y se considera o la gente de lo alto que es la que la está jugando la considera la mejor. Tiene ese punto débil que a mi personalmente no me gusta nada. En cuanto a como la jugaríamos sería Conquistador, vamos con Triunfo y con Golpe de Gracia. Esto seguro. Y la de aquí dependiendo de la partida. Si lo que nos interesa es buffar estas curaciones que es lo que hemos hablado. Iríamos con la de Bloodline, ¿de acuerdo? Por el tema de curarnos más. Y si tienen demasiado CC, sí que no cogeríamos esta runa y pillaríamos esta que es la de Tenacidad, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo un CC a Katarina y por mucho que te cures está muerto. Porque no vas a poder lanzar habilidades ni nada y te matarán porque es una campeona muy débil. En cuanto a las secundarias generalmente la jugamos así. Con Dominación, Saddle Impact, ganamos daño cada vez que saltamos y cada vez que nos movemos con Katarina. Y Revenous Hunter para curarnos más todavía. Las tres pelotitas vamos con dos de daño y la tercera, como os he comentado ya cien veces en este vídeo, la podemos cambiar dependiendo de nuestras necesidades. Sin embargo, esta runa se puede jugar de más maneras, ¿de acuerdo? Concretamente de secundarias pillaríamos la de los huesetes y Revitalize. ¿Por qué Revitalize? Cogemos Revitalize más el Bloodline, más el Conquistador, más la runa que os he explicado antes y lo que se cura a Katarina es una burrada. Y aquí es donde realmente maximizamos lo que os he comentado de estar pegando, aunque no sea tantísimo daño de golpe, pero es mucho daño en el tiempo y nos tarda muchísimo tiempo en matar porque estamos continuamente curándonos. Y es lo que conseguimos con estas runas. Incluso estaría también la opción viable de ir tipo lo que hemos comentado antes del Nullifying con Scorch o Gathering. En este caso a mí me gustaría ir más con Gathering Storm, ¿de acuerdo? Que esto es contra matchups de daño mágico que son muy peligrosos. Pero generalmente ya os digo que tiraríamos o por la primera opción o, como a mí me gusta mucho, la segunda. Pero esto ya depende de vuestro estilo de juego, de la partida, etc. Ya sabéis que no hay una cosa que funcione al 100% en este juego. Y por supuesto las tres pelotitas lo mismo que os he dicho todo el rato. Entonces chicos, para acabar de terminar el vídeo, ¿cuál es la mejor runa para Katarina? La de cosecha oscura, no sé que seamos 10 veces más buenos que los demás, la descartamos, ¿de acuerdo? Está muy bien, te echan muy buenas risas, pero en términos de competitividad no es la mejor ni de lejos. Y nos queda electrocutar o conquistador. Pese al nerd del conquistador, yo sinceramente la veo un poco la más equilibrada. Pero para mi estilo de juego, yo el conquistador no lo veo, ¿de acuerdo? Es decir, que se considera que la de conquistador es la mejor, pero simplemente para los jugadores de Katarina que nos gusta explotar rápidamente algún campeón y después pillar resets, etc. No es que la del conquistador sea la runa más competitiva ni de lejos. Así que al final os tenéis que adaptar a vuestro estilo de juego, pero si de verdad queréis ganar partidas, la cosecha se coge mucho con pinzas. Y eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya aclarado las dudas que teníais con qué runas coger con Katarina. Y si es así, como siempre, agradecería que le deis un like, que os suscribiese, si aún no estáis suscritos al canal, que lo compartáis con vuestros amigos, familiares, etc. Que me ayudaríais un montonazo y nos vemos en los próximos vídeos y el contenido que vamos trayendo regularmente al canal. Un placer como siempre y nos vemos gente. Hasta luego.